Merchandising de SNK Una camiseta, una bolsita y un sobrecito con fresh money Enhorabuena a Pablo Suque, tercera posición, Kino Fighters 14 Y ahora, ahora chicos, vamos a pasar al segundo clasificado Que sí, que sí, que me lo están chivando El segundo clasificado, ah mira, me están viendo ahí también desde el stream Segundo clasificado, el señor Kitschak Desde Portugal también, enhorabuena, congratulations Ahí con ese Kyo, impartiendo justicia con ese Terry Bogart también Y bueno, pues se lleva también un poquito de Merchandising Dinero fresco y nuestra enhorabuena, aquí tenemos a Kitschak Segunda posición de Kino Fighters 14 Y premio Terracer también, otro de nuestros sponsors oficiales Si lleváis esos cascos guapos Enhorabuena Ah bueno, también que lo vean en casa, en el stream Subele un poquito, subele un poquito a la cam Ahí, ahí, ahí se nos ve ya un poquito más centrados Enhorabuena Kitschak, segunda posición Y ahora vamos, hay ganadores de Kino Fighters 14 Nada más y nada menos que el señor DIGOS Desde Portugal también, arrasando en España, llevándose todos los premios Desplumando a Sari, nadie en el stream fighter 5 Enhorabuena DIGOS, primera posición de stream fighter No, de stream fighter, de Kino Fighters 14 Ahí vemos ese trofeo Y se va a llevar también, más cositas, más cositas Le entregamos también estos cascos Kraken Gracias a nuestro sponsor Razer Y merchandising de Kino Fighters SNK Enséñala a la cámara que te está grabando ahí Obake Esa medalla también de ganador Y bueno, que te vean también ahí en el stream DIGOS, nuestro ganador de Kino Fighters 14 Enhorabuena, gran actuación Muchas gracias por venir a España Siempre son bienvenidos nuestros amigos y vecinos portugueses Gracias por venir Y ahora chicos, un aplauso para estos ganadores de Kino Fighters Seguimos enseguida con stream fighter 5 Ok, nos vemos enseguida